Cocina con D1, hoy prepararemos lasaña criolla, torta rústica de zanahoria y sangría primavera. Antes de cocinar, recuerda lavar muy bien tus manos con abundante agua y jabón, teniendo en cuenta cada uno de los pasos que te mostramos en nuestro video, lavando el dorso de tus manos, lavando entre tus dedos, las uñas y las muñecas. Para nuestra torta vamos a necesitar los siguientes ingredientes. 2 bolsas de mezcla lista para torta, 6 huevos, 20 cucharadas de aceite de oliva, taza y media de leche deslactosada, almendras, cuajada, bocadillo y zanahoria. En un recipiente vertimos nuestras 2 bolsas de harina, los 6 huevos, la leche, el aceite y batimos. Después integramos la cuajada, el bocadillo, las almendras y la zanahoria. En un molde enharinado y engrasado, vertimos nuestra mezcla y vamos a llevar a nuestro horno durante 45 minutos a 180 grados centígrados. Para nuestra lasaña necesitamos 1 bolsa de carne molida mixta, un paquete de queso mozzarella, sal al gusto, 2 plátanos maduros, zanahoria, cebolla, tomate y cebolla de rama. Sobre una bandeja colocamos nuestras tajadas de plátano maduro con un poco de sal, aceite de oliva y especias al gusto. Llevamos al horno durante 20 minutos a 180 grados centígrados. Picamos 2 tomates, 5 ramas de cebolla, 2 cebollas de huevo y los vamos a llevar a la licuadora para seguir a hacer la salsa que le vamos a mezclar a nuestra carne. Cuando estén las tajadas sacamos del horno y las vamos a disponer en una capa nuestra refractaria. Luego una capa de carne, una capa de queso, nuevamente tajada, nuevamente una capa de carne y finalmente decoramos con una capa de queso, especias y rajas de tomate. Para la sangría necesitamos una botella de vino tinto, una botella de vino rosé, una botella de jugo de naranja, una botella de zumo de limón, manzanas, peras y fresas. Agregamos las manzanas y las peras previamente picadas, luego las fresas, una copa de ron, una copa de zumo de limón, el jugo de naranja, el vino tinto, el vino rosé y para que quede más fresca unos cuantos cubos de hierro. Finalmente emplatamos y a disfrutar. Tiendas de uno, tiendas de todos, calidad alta a precios muy bajos.